Muy buenas gente, mientras vamos rumbo a Utopia El caso es que teníamos cosillas, teníamos cosillas por aquí por aprender Ahí estamos, vamos a beber un poquito de agua, eso sí Lo primero, ahí, llénate de agua Llénate de agua que me la han robado Estaba pensando que teníamos que hacer posiblemente La armadura, ir consiguiendo pelaje para hacerme la armadura Pero he dicho que, que vamos sin armadura gente No la jugamos Bueno, teníamos bastantes cosillas que aprendimos, ¿no? Los diagramas y nos falta por, mira, mira El ancla fija mejorada, esta es la eléctrica Soldador eléctrico Eh, bueno, soldador sería como El horno eléctrico Y el refinador de biocombustible eléctrico O avanzado al menos, aprendemos las tres cosas Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno A ver, por aquí que tenemos Nada por aquí, por aquí el baúl Aquí, el horno, seis de titanio Evidentemente, claro, si nos complica la cosa Con el titanio, mira, las redes Ni las hemos puesto, luego el filtro Otro seis Claro, ¿por qué no? Porque no iban a ser de seis, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Eh, una cosa más me falta, ¿no? Una cosa más me falta El ancla El ancla Que son ocho de titanio Tú, ocho Y esto que ya no me ha salido nada más Con lo cual se supone que ya lo tenemos todo controladísimo Ocho de titanio Bueno, nos dirigimos hacia Utopía Está a mil seiscientos metros Y lingotes A ver, lingotes tengo los justos, gente No nos vamos a engañar Tengo seis lingotes Para que podríamos hacer como mucho Una de las cosas Si llega Por ejemplo El ancla no podemos Porque requiere ocho Y salvo que empiece Aquí a acumular cosas A hacer cubitos y demás Se nos complica Mira, el horno eléctrico El refinador de biocombustible O el horno Biocombustible o horno Lingotes, tal, tal, tal Veinte de plástico Pilla veinte de plástico Ponte aquí Pum Lo tenemos Lo tenemos, gente Vale Si yo lo pongo aquí Necesita miel Necesita comida cruda Si yo lo pongo ahí De momento Espera, voy a vaciar esto, gente Vale, a ver Metemos aquí la comida Pum 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 Más Venga Pum 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 Esto como si no hubiese un mañana Aquí Que no las veía Pum 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 Vale, no nos quedan más frutas por aquí, ¿no? Vale, ya tenemos la miel Vale, miel a tope ahí Ok, medio recoge esto Vale Y entonces ahora Comida cruda, tal Se supone que esto va a ir subiendo Y cuando esto suba Lo voy a enchufar Por ejemplo, aquí Y ya tiene este biofuel a saco Bueno, gente, estamos llegando a Utopía Estamos muy cerquita ya Y yo creo que esto ya es el final del juego A ver si no me trolea el croma con los cambios de luz y demás Me aguanta bien todo Utopía Capítulo final Vamos a comprobarlo Bueno, 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 gente Esto se ve bonito, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Llegamos a Utopía Bueno, 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 bueno Vamos a ponernos a los mandos ¿Y esto es Utopía? ¿Aquí es donde está la gente? ¿Aquí es donde viven con tranquilidad? ¿Será esto el final? Vamos Vamos al puerto, ¿no? Directamente Sí, sí Bueno, gente, pues se vienen Me acabo de despertar Hemos dormido Intesperia, arriba Para amanecer con la gente Por si hay gente que se despierte Y nos vaya viendo Y ese tipo de cosas Bueno, pues estamos en Utopía Vamos a ver exactamente Cómo es esto de Utopía Y cuánto tiene de cierto Y verdadero ¿Será la isla final del juego? Vale, o sea Tierra tenemos Para poner aquí Césped de sobra ¿Esto qué es? Mantén pulsado Para rotar lentamente Uh, esto es un juego Bueno, a ver, gente Me he levantado He desayunado Y vamos a ver Qué nos encontramos ¿Vale? Bueno, he cogido una palita Como esta A ver, ¿y esto? Esto es Utopía General Super secret Madre mía El Olof Chula Que está liando A ver Water tank Que está aquí Perfecto Aquí tenemos Tres cosillas Water pump Vale Este es el tanque Esta es la bomba Y su casa Está arriba del todo Vale El Olof Donde va La lía Total Hay inversor De todo esto Pues Amigo, amigo Vale Entonces Y tenemos Tres puntos claves Ok Y la pregunta ¿Dónde estamos nosotros? El, el, el Here Aquí Aquí Vale, hemos entrado por aquí Y esta es la casa O sea que estamos aquí En teoría En teoría Vale Necesitas Tres partes Del código de Beto Qué guapo Un cohete, tú Una cápsula Venga, vale Vamos a ver Al, al lío Que se me lía Se viene, se viene Vamos descifrando Vamos descifrando Poquito a poco Vale, en primer lugar Tenemos unos pequeños Puzzles de tuberías Que, que bueno He hecho uno Y ya veremos el resto Habrá que hacerlos todos Claro Vale Nada por aquí Nada por allá Tampoco se abre Necesitas dos llaves Para la entrada Ok Nada por aquí Nada por allá Esa gente Hay un montón de gente ¿Tú, ahí? Y están atrapados A ver Coged llave bruta De entrada De las gentes de Utopía No os fiéis De Olaf Wilson Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver Centrémonos Olaf está aquí Tiene bestias rabiosas Y hay que quitarle la llave Porque han cerrado A todo el ¿Por qué me como la carne cruda Puedo comer la carne cocinada? Gracias Vamos a tomarnos uno de estos Perfecto Esta llave no vale aquí, ¿no? No Tengo una llave Me faltaría la otra, ¿verdad? Vale Tengo una llave Y me falta la otra Ok Bien Cuidado a partir de ahora Voy a coger el arco Por ahí está Tú Por ahí está ¡Eh! Va a sonar mono, ¿eh? A mandril ¡Oh, que es una llena, tú! ¡No! Bueno, tú Y voy sin armadura Y voy sin armadura ¡No me comerás! ¡No me comerás! Vale, 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 vale Hago otra a la derecha ¿Viene a por mí? No lo sé Vale, cuidado, cuidado Porque había una al fondo Vale, o sea que las bestias Son las llenas estas ¡Ah! Aquí no me pillas, ¿eh? ¡Bandril, asqueroso! Cuidado que no haya otra Y no la líe, ¿eh? Vale, son cuatro flechas ¡Vin, vin, vin, vin! ¡Llenas, llenas, 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 gente! ¡Son llenas! A ver, creo que con esta caja llego Vale, 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 vale Otro cable Perfecto Y nada más alrededor, ¿no? Entonces ahora yo tengo que enchufar esta Me vengo por aquí Sí, ya sé que no llego Pero si me subo aquí arriba Ahora sí, ahora sí Verde, 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 verde Que te quiero verde Ok Ok Desde aquí ¿A dónde ahora? ¿A dónde ahora? ¿Arriba del todo? Ah, no, aquí abajo Listo Cuidado con la trayena Que ya me ha visto Mira cómo mola la electricidad por ahí Venga, ya viene ¿Cómo corre, eh? ¿Cómo huye? Pues espera Espérate Que sé por dónde vas a venir Ah, pues no Ha vuelto por el mismo lado Venga, lo tenemos Vale, vale, vale La electricidad va a tope ya Venga, bien, bien, bien Primer paso Con esta electricidad Lo tenemos Listo Vale Ahora queda el tema Ok ¿Esto de aquí qué es? ¿Se puede subir? No se puede abrir Eh, aquí hay una monedita Oh, y otro cable Este diría que Este diría que sí Vale, 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 vale Conecta Conecta Pasa por medio Conecta Y sigue Vale, seguimos el tubo Seguimos por aquí Vamos a la siguiente ruleta La siguiente ruleta Ya la tenía hecha Vale Conecta Conecta por aquí Pasa recto Perfecto Y esto es así Vale, vale Este hace un circuito Súper grande Viene por aquí Vale El primero conecta Sale desde la izquierda Hacia así Sube Cruza recto Hacia así Pum, 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 pum Vale, madre mía Bueno, el caso es que está hecho Y sigue el agua para acá Y se llena el depósito Que por cierto Antes no hemos subido al depósito Imagino que habrá algo Que estará subiendo Y poder cogerlo Efectivamente Coger bote de dióxido de carbono Lo tenemos La pregunta es ¿Para qué necesitamos El bote de dióxido de carbono? Más, 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 más Vamos, que hay que rescatar a la gente de Utopía Qué recuerdo Un bote de dióxido Necesitas un arpón Esto es lo típico De que tenemos Un disparo Y fallo Vale, hay que disparar ahí Por lo que veo, ¿no? Necesitas Un arpón Y un bote de dióxido de carbono Tengo el bote Necesitamos el arpón A ver, gente Me he ido a dormir tranquilamente He hecho que se haga de día Para que veáis mejor Y he estado pensando Y si estos puntos No son Las ruletas de agua Ya que esta es la ruleta Esta es la ruleta Y esta es la ruleta de agua ¿Vale? Donde se conectaban todos los conductos de agua Y si es otra cosa Entonces Si Vamos a ver Ese es el tanque de agua En esta esquina Arriba de los dos cuadrados esos Hubiese algo en esa esquina ¿Vale? Sería El tanque de agua Vamos a poner el HUD Nos han dado muchas palas Por algún motivo ¿Y si me estuvieses diciendo Que aquí Vale No se puede cavar O sea que tiene que ser aquí Una parte del código de Deto ¡Ojo! Me beso yo Porque sé que estáis ahora mismo Intentando besarme Y no podéis Tranquilos Ya lo hago yo por vosotros Vale Entonces vamos a cuadrar Este es el tanque Esta es la casa ¿Vale? En la esquina de la izquierda Pero en la esquina de la izquierda Justo delante Por aquí sería Más o menos ¡Eee! Cucarachas Relajaos Relajaos Vale Si fallas Te pican las cucarachas Vamos a intentar cuadrar bien el asunto Para no fallar Esta es la Esta es lo del arpón ¿No? Ah entonces esto no es Vale Porque estoy yendo muy a la izquierda Estoy cavando como Como por aquí Y en realidad es ahí Que es justo en la esquina de los caminos Que sería aquí No sería esta Vale 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 Una parte del código de Deto Bueno 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 Y entonces la última Escucha la primera ¿Eh? A la primera Vale Y la última es Donde está La bomba de agua La caseta En la casita De la derecha A ver Localicemos la Bomba De agua Que está Allí Esta es La caseta Por lo pronto Debería estar Aquí Pero bueno Pero bueno Semos buenos O no Semos buenos Amigo mío ¿Tú qué quieres? Código De disfraz Tres Tres Contigo A la isla De Certa Vale Pues ahora Sí que sí Hay que echarle Un vistacito Vale ¿Dónde me has puesto El código? Tengo las tres partes Del código ¿Lo metes automático? Él solo se lo come Y solo se lo guisa Valiendo El arpón Ojo Mochila Ahora Ahora que estamos Acabando Me das una mochila Grande Pero estamos 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 a lo que estamos O no estamos a lo que estamos Ahora que está Acabando el juego Te dan una mochila Grande O es que no estaremos Acabando el juego Ojo Madre mía No me llamarán Cristóbal Colón El descubridor Vale Ya tengo el arpón Gente Ya tenemos el arpón Ya tenemos lo otro Para arriba Ahora sí Ahora sí Ahora sí Increíble Venga Esto va fluidísimo Esto va fluidísimo Tira para arriba Tira para arriba Tira para arriba Vamos, vamos, vamos Let's go Let's go Let's go Vale, ahora sí Ups Ups Venga Iiiii Ah Qué boba, ¿no? Vale Buenísima Oh Llave 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 de la otra Perfecto Yo me llevo todo el botín Aquí no dejamos nada Vale, aquí hemos conseguido la llave Correcto Ya nos podemos ir Qué bien Venga, y ahora ya Olof Olof Veintidós Veintidós Ole Ole con ole Los caracoles Vale, vale, vale Y eso me lleva Y eso me lleva ¿A dónde me lleva eso? ¿A dónde me lleva eso? Hasta allí Vale, o sea que con eso Con eso vamos a volver Acordaos Vale, vale Estoy frío Una chingana Bueno, bueno Un wipeout de estos Increíble Bueno, vamos primero Para arriba o para el fondo Vamos para arriba Vale, necesitas un barcillo Vale, ya Vamos para abajo Ya voy a subir Y tenemos que subir Venga, va Se viene Me tomo un freesysuit De estos Uff El freesysuit me va a dar Energía a tope Venga, agachamos Agachamos Venga, eso es Eso es Eso es Venga Ganchito en mano Ganchito en mano Como tú sabes Como tú sabes Salto Salto Eh, 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 eh Es una mentira Es una mentira Que me tomo un freesysuit Que me tomo un freesysuit Que buito loco ¿Cómo empuja esto, tú? Pero, pero bueno Venga, bien Uff, ¿qué ha pasado ahí? Me ha empujado ahí Vale, a ver Ok Es tres de saltar Y uno de agacharme Si yo ahora hago así Esto me da Bueno, pues acaso Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Pasamos por aquí abajo Vale Ok Truquito de almendruquito Vale Buenarda Buenarda ¿Puedo saltar ahí Directamente? Yo creo que sí ¿No? Me la juego, gente Uf, cuida que me di con la barra de arriba Tú Vale, vale, vale Parkour hecho Lo tenemos Vale, y esto es La plataforma esa Para luego ir al otro lado Cuidado, Olof Que te veo, eh No me entran más cosas ¿Por qué? O sea, que una sandía no me entra A ver Pam, pam Eso no podía haberle Vamos a ver, Olof Vamos a ver Nada, te iba a decir Que vengo, son de paz Pero no Vengo a reventarte Allá donde has ido Has estado destrozado Todos los sitios Donde vivía la gente Y quieres utopía Para ti Solo Que te vas a volver Loco viviendo solo Que tienes a la gente Encerrada Con 3 kilos ¿No? Perfecto Vale, pues con 3 kilos Ahora sí Cojo el engranaje Y me lo llevo ¿Por qué? Porque sí Vale Vale El engranaje va aquí Vale Seguimos bajando ¿Se puede coger el engranaje? Supongo que sí Pero bueno Vamos viendo A ver Tengo dos opciones Aquí Pero aquí es el principio ¿No? Espera que ya he pillado Espera que ya he pillado Tú Espera que ya he pillado Hago así Y lo mando para allá Vale Ya estoy en el otro lado Gente Se me ha hecho de noche Por el camino Pero son cosas que pasan Si yo pillo El engranaje Y lo coloco aquí Apañado Saca el machete ¿Más para arriba? Más para arriba Más para arriba Gente Más para arriba Olof Estoy yendo a por ti Bueno pues Gracias ¿Qué dice loco? Vale Vale Estás allá arriba ¿Vale? Eh ¿Cómo? ¿Que no se apagan? ¿Qué fuego alirio de este? ¿O qué? Vale 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 Venga Pues esto por un lado Va Tres kilos Esto es un ascensor Pruebas A oscuras Eh Perro Déjame que coma algo Que ya te he cogido ¿Cómo que regroup? Ven aquí Ven aquí ¡Serás perro! Ahora te pillo Ahora te pillo Que he visto aquí cosas A ver ¿Qué es esto? Ahora puedes investigar herramienta de tirolina eléctrica Uh Una llave Vamos a por ti Olof Vamos a por ti Vale 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 Venga Olof ¿Dónde te has metido Olof? Vamos a por ti Olof 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 ¿Cómo me estás poniendo, eh? ¿Qué es eso de ahí dentro, tú? Vale A ver Pon calma Que son muchas ¡No! Que aquí me cogen Suelta, bicho Estoy gastando orco a lo tonto, tú Vale Gracias ¿Eh? ¿Qué pasa? Que entra y sale de la jaula Como quiere Dame Lo malo es que he gastado muchas flechas a lo tonto Así que ahí tengo que ser muy preciso, ¿vale? Vamos, vamos Después de un rato ¿Por qué no puedo pasar ahora? Después de un rato sufriendo El acoso y derribo Vale, 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 vale ¡Uh! ¡Madre mía! Tú, después de qué acoso Y qué derribo Y qué derribo Y qué acoso Me están dando los siete males Me están entrando hasta Hasta cosas El Olof y sus hienas, ¿eh? Poco se habla Me están dando hasta todo el bajón, ¿eh? ¡Uh! Cabeza de hiena ¡Uf! Estoy hasta mareando, tú ¡Uf! ¡Qué estrés el Olof, ¿eh? Me está dando un estrés Que no te lo pueden ni imaginar ¡Qué ganas tengo de engancharle, tú! No te estoy creyendo nada Y tengo el arco roto, tú A survivor A survivor You see The weak are singled out The strong remain You forward scouts Were the same You build yourselves up From nothing You keep going Until you encounter Something stronger Alpha In petition Kill Vale, ataca como un oso Madre mía, la llena Algo tengo que hacer con eso Pero no sé en qué Vale, vale, vale Con voi, Alpha Con voi Uff 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 ¿Qué hago con eso, tú? Venga Vamos Es que voy con lo mínimo, tú Vale Tengo que matarlo Tengo que matarlo, gente Vale Vale Aguanta, espada, aguanta Vale, vale, vale Aguanta, espada Aguanta, ¿eh? Aguanta ahí Aguanta, aguanta Espada Lo le des de comer, perro ¿Me va a lanzar cosas? Sí Claro ¿Cómo no? Uff No, cuando está así No se le puede dar Vale, 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 vale Ya te queda el poco, ¿no? Si no, a palazo me lo cargo Cuidado que eso es que me puede enganchar Eso sí que me puede enganchar Por un pelo, por un pelo Vale Ok Vale Un ungüentito Nunca está de más A tiempo Acabado de quitártelo, por Dios Vale, bien, bien, bien No, no, no No te lo puedo creer ¿Qué tengo que hacer? Nada Me enchufo ahí y ya está Venga, venga, venga Vamos, 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 vamos Tiene, tiene arañazo ya Tiene arañazo ya No tengo nada de agua No, mierda Por mierda del agua Estoy en las últimas, ¿eh? Estoy en las últimas, gente Venga, vamos, vamos, vamos Vamos Eso, esto Ataca, yo contraataco Vamos Atacas, contraataco Ay, ay, ay Concentración máxima, gente Atacas, contraataco Se me acaba el agua, ¿eh? Ahora está en verde No lo puedo atacar No me hagas los saltos, por Dios No me hagas los saltos Lo que quieran menos los saltos Sí, me va a hacer los saltos, claro ¿Por qué no me va a hacer los saltos? ¡Oh! Vale, vale, vale ¡Oh! Venga Atacas, contraataco Contraataco No sé ni por dónde saltar ya No, otra vez No, otra vez no Por Dios No, va a hacer el salto Va a hacer el salto No, 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 no Se acabó, gente Dios Cristo de en medio Alientoso Venga Vamos 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 Otra vez, otra vez Tronco Pero cuánto Cuánto hay que darle Venga Vamos No Como lo sabía Es que estoy sin agua Nos la jugamos Uno pa' uno No, no, no No tengo nada pa' comer No, se acabó Dame algo de agua No me da agua Me quita sed Todo por falta de agua Tú Si es que le tenía que quedar poco ya Le tenía que quedar poco ya Vale, gente He vuelto Vamos a acabar con esto De una vez Por todas En definitiva Que ahora vengo con todo Crack Toma Estaba a un toque En serio Estaba a un toque En serio En serio Dame la flecha A un toque En serio A un toque A un toque O sea No me lo puedo creer Estaba A un toque He venido con comida Bebida Agua De todo Y he dicho Va a flipar Está con las manos arriba Diciendo Ven, 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 ven Mira, es este Lolo Que todo es tuyo Que todo es tuyo Mira Te voy a dar Dos opciones Salta por la ventana Y te suicidas O vienes conmigo Coger la llave Coger la llave Déjame Que te reviente Déjame Que te reviente Déjame Que te reviente Si es que me he caído A por ti Por el ansia Que te tengo vivo A un toque El perro De mierda Vale La suiza Era por aquí ¿No? ¿Qué vas a reducir De cenizas? Vas a reducir De cenizas Te reviente Vale Si no sabes que no Te vas a quedar ahí Colgado de por vida ¿Qué me deis más? Ahora puedes investigar Anzuelo de titanio Tú Viva el titanio Loco Esa de recuerdo Eh Ficha Ficha Bueno A mitad del atardecer Voy a Voy a Voy a Una piña Y voy a Abrir con una piña Para que no se sientan Enlazados Elf Broke Civilización The survivors Were left With nothing Yet They persisted The forward scouts Rose up From the wreckage Defied Our flooded world And brought Back hope Now Utopia Stands free Once again Thanks to their actions With this final chance We can begin The slow and difficult road To recovery From today on We are all forward scouts Ready to discover The next step For humanity Justo pilla Gente Gracias a nosotros Eh Que asqueroso El Olof Eh Allá por donde iba Destrozaba todo Que asqueroso Que rabia Le tengo a ese hombre Ni de comer Le daba yo Olo Te mereces Todo el reconocimiento Del mundo Claro Olof Coger objeto Coger objeto Bueno, 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 bueno Bueno, gente Eh Makinurris Oh Oh Y aquí ya tenemos De todo Aquí ya es infinito La comida Con todo Oh Mira No voy a hablar Con todo, gente Salmón crudo Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Que próspero Hemos hecho esta ciudad, gente Que próspero Hemos hecho esta ciudad Hay de todo Tú No habrá titanio Por todos lados, ¿no? En plan comida Tenemos de todo El mercado este Te voy a decir lo feliz que soy Mira Es que te la clavaba en el ojo Te la clavaba en el ojo Déjame que te enganche Como te enganche Sácale aquí Pero que morir de hambre Pero tú ves toda esta comida Estás viendo la comida Si es que te reviento Ahí estamos Vale, con el acceso Bajamos para abajo Bueno, pues me despido Desde aquí Con esta gente de Utopía ¿Tú qué dices? Sí Más cuidado en el futuro Efectivamente Vale, pues ya estaría Gente, ya está No hay mucho más Nos vamos a despedir Desde aquí Con toda la gente Del pueblo Así Ahí Y ya está Espero que lo hayan disfrutado De verdad Yo me lo he pasado muy bien Ha sido un final trepidante Así que voy a comer algo Que estoy famélico Tú, yo creo que por eso Me ha dado el bajón Porque tengo un hambre Que no veas Ni he comido, gente Por acabar esto Son las tres y media No he comido Apenas he desayunado Tú por acabar esto Para que lo tengáis Así que espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos con más Adiós Chao, chao